por Estados Unidos, a la que él mismo hizo referencia en una conferencia de prensa hoy, después de una reunión de gabinete que tuvo lugar en la mañana. Licenciado Rodenas, entiendo que no se puede cambiar, que que hay procedimientos que no se pueden tener para esta elección, pero hemos hablado mucho acerca de las comisiones de postulación, de cómo se integran, de quiénes votan, de las influencias que hay de los colegios profesionales, de las influencias que hay en las universidades, algunas que se crean directamente para tener participación en este tipo de comisiones, y que influyen directamente en el sistema de justicia. ¿Hay alguna forma de que esa corrupción, y escúcheme bien, licenciado Rodenas, corrupción, que es lo que hay incrustado dentro de ese sistema, pueda darnos mejores resultados de los que hemos tenido, o sería realmente un sueño guajiro pensar en tener a los mejores? No, yo yo creo que sí, definitivamente cuando funcionó la CICIG, que hizo un buen papel en ese sentido, creo que logró evidenciar algunos mecanismos que se utilizaban, obviamente, como no les fue conveniente, el hecho de que pudiera haber una persecución en contra de estas personas, pues decidieron deshacerse de la CICIG, porque era una piedra en el zapato, pero si se cumpliera adecuadamente las instituciones del estado, su función en la cual se pudieran evidenciar, perseguir, investigar, y determinar los delitos que se están cometiendo, todas las acciones que se están realizando, así como lo hizo la CICIG, claro que se puede hacer. Cuando se pensó en la CICIG, la idea era precisamente fortalecer la institucionalidad de Guatemala, es decir, la CICIG no iba a ser una entidad eterna, sino que iba a generar, fortalecer, principalmente el Ministerio Público, que era quien tenía que llevar, o quien tiene que llevar a la persecución penal, y para que funcionara adecuadamente contra toda la entidad corrupta que estaba atrás del nombramiento de muchos, muchas entidades, muchas, muchos puestos del estado, si se puede, si las instituciones funcionaran como debieran ser, creo que no es una utopía, creo que es una un aspecto práctico que debería ser, lamentablemente hemos dado muchos pasos atrás, y en lugar de desbaratar, desmantelar estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que fue la primera idea que se tuvo, estos aparatos que están involucrados en los temas de la corrupción, atrás de las elecciones de tantas funcionarias e instituciones del estado, creo yo de que hemos nuevamente vuelto un aspecto corrupto. Obviamente también creo que es importante la modificación de la ley de comisiones de postulación, en donde se debe hacer lo más incisivo, evitar cualquier tipo de reuniones que se han tenido fuera de las reuniones oficiales, en donde se discuten y se negocian muchos nombramientos, eso debería ser estrictamente prohibido, perseguido y sancionado adecuadamente y fuertemente por la ley, pero ¿qué se puede hacer? Yo creo que no vale la pena soñar, porque ya hubo un primer intento de hacerlo, funcionó, hay muchos procesos que se han iniciado y que han seguido las comisiones paralelas, de otros casos que también se han evidenciado, en donde se desvertía la forma como se negociaban muchos de estos puestos, entonces sí se puede hacer el tema acá, es que ya no se continuó, pues nuevamente se volvió la corrupción, ganó esos espacios, pero creo yo de que el Ministerio Público tiene pues un gran reto en el sentido de que son ellos quienes deberían de de haber tomado todo lo bueno que dejó la CICIG, y en lugar de perseguir a quienes afectaron el tema de corrupción, deberían de perseguir a que sí están involucrados en temas de corrupción. Licenciado Alvarado, pasemos a la segunda arista de la del éxito, o del perdón, de lo que el el presidente Arevalo presentó como resultados de su visita a Estados Unidos, y él habla de este apoyo de mil millones de quetzales que la administradora de USAID, Samantha Power, le proporcionará directamente a Guatemala en diferentes proyectos tendientes a eliminar o atenuar la migración, y habla entre otras cuestiones de proyectos de riego. ¿Cómo lo ve usted? ¿Bajo qué arista lo ve? ¿Y cómo deberían de aprovecharse mejor estos mil millones de quetzales que ya están prometidos, según lo que dice el presidente Arevalo? Bueno, pues vea, en un primer momento yo creo que es importante y es alentador retomar las relaciones con USAID que históricamente ha apoyado a diferentes gobiernos y finalmente al pueblo de Guatemala. Pero también es importante señalar que la buena utilización de esos recursos se deben de retomar. Digamos, personalmente he estado en alguna reunión de funcionarios de Estados Unidos manifiestan también su temor por el mal uso que puedan tener estos recursos. Entonces, esta noticia que dan de este compromiso, pues es importante que lo reconozcamos también como esa confianza que se está depositando en el gobierno especialmente, pero también en el pueblo de Guatemala. Estados Unidos, pues evidentemente tiene intereses, ¿no? Y uno de los intereses para ellos es que la migración, yo no la llamo ilegal, sino una migración irregular, digamos, pueda contenerse. Entonces, lo veo positivo desde el punto de que, por ejemplo, instituciones del Estado, como el Ministerio Público, por lo que ya sabemos todos, no se le está brindando apoyo a estas organizaciones, a estos organismos internacionales que nos han apoyado históricamente, y eso sin que lo digan voces internas del Ministerio Público por el temor a las represalias, sí les ha afectado en el desarrollo que se tiene en las funciones. Entonces, me parece que esta nueva oportunidad que se tiene de recepcionar fondos, es importante aprovecharlos de manera transparente y que sean dirigidos, como lo dijo el presidente también, a aquellos sectores que históricamente han estado abandonados, y vale la pena recordar también que el expresidente Yamatey quiso incluso expulsar a Usaí de Guatemala, porque, por supuesto, que estas donaciones vienen acompañadas de un proceso de fiscalización y auditoría, que me imagino que ahora, como todos lo hemos sabido, el presidente Yamatey, pues, no quería esas verificaciones ni esos monitoreos internacionales. Mientras que yo creo que bien aprovechado puede ser una oportunidad de inversión y una oportunidad también para retomar de forma general, digamos, estas cooperaciones internacionales que de una u otra forma creo que tienen que llegar a las guatemaltecas y guatemaltecos más necesitados, y repito, creo que es interés de Estados Unidos de tener la migración de manera irregular, ¿verdad? Licenciado Rodenas, ese interés de los Estados Unidos corre en lo que ellos denominan la buena gobernanza, y esa buena gobernanza en buena medida involucra el tener una lucha frontal en cuanto a la corrupción, pero el animal es muy muy grande. ¿Cuáles son esos buenos pasos, esas buenas prácticas que podría implementar el gobierno del presidente Bernardo Arevalo para efectivamente dar esa imagen de una lucha frontal contra la corrupción, y que permita que esas inversiones lleguen a nuestro país? Bueno, creo que primero que todo debe de ser un gobierno que sea congruente con todo lo que manifestó en el proceso electoral, todas las promesas y todos los cambios que dijo que iba a hacer, es generalmente lo que sucede en los procesos electorales, cuando hay candidatos, ofrecen cielo y tierra, pero sin embargo, a la hora de la práctica, a la hora de tomar posesión, pues hay muy poco cumplimiento de lo que se dijo, yo creo que estamos todavía en tiempo para que haya una buena práctica, una buena gobernanza por parte del presidente Arevalo, yo creo que ese es un primer paso. Por otro, yo creo que las entidades que han anunciado que van a realizar una función en contra de la corrupción, sean realmente efectivas y prácticas. En el gobierno anterior escuchamos, conocimos la existencia de una comisión contra la corrupción, pero no vimos absolutamente nada cambio profundo ni persecución, absolutamente nada, creo que solamente fue una institución que funcionó de nombre, pero no hizo ningún tipo de gestión, esperamos que ahora sí haya realmente gestión, se ha anunciado el nombramiento de titulares para la comisión que tiene que ver de la lucha contra la corrupción. Creo que es necesario la que el acompañamiento internacional, un acompañamiento internacional independiente, que no tenga ningún tipo de manipulación y de sanción por parte de gobiernos ni por parte de ningún tipo de instancia del estado que pueda garantizar esa lucha frontal contra la corrupción. Creo que los gobiernos del del mundo, especialmente Estados Unidos, que es un país bastante cercano al nuestro y que obviamente le interesa que haya una buena gobernanza, que haya cero corrupción en los gobiernos, porque obviamente de eso depende también muchas de las acciones o aspectos que les puedan afectar a ellos allá, sobre todo el tema de migración, realmente va a funcionar, yo creo que se debe de castigar severamente a cualquier institución, sea Congreso, sea, pues, o Correa General de la Nación, qué sé yo, cualquier tipo de instancia del estado en donde pueda haber espacio para la corrupción, ministerios, etcétera, en donde que si no, si en un plazo prudente no se dan muestras claras en que se está haciendo denuncia en contra de los actos de corrupción que se están dando, yo creo que el gobierno de Estados Unidos debe de revisar cuáles van a ser sus políticas hacia Guatemala, es decir, esperamos nosotros que los ministerios, que los ministros, que los secretarios, y que todos aquellos funcionarios del gobierno de de Bernardo Arevalo puedan denunciar efectivamente todos los todos y absolutamente todos los actos de corrupción que se están dando y que también haya una decisión con respecto a las facultades que tiene el presidente de la república en la constitución política con respecto a cualquier institución del estado en donde también se esté fomentando la corrupción, se actúe con total agresividad, es decir, que no se anden con medias distintas y que las decisiones que se van a tomar sean realmente prácticas y cambien y que por lo menos permitan cambios radicales en Guatemala. El pueblo ya está cansado, no queremos que se repitan gobierno tras gobierno nuevamente los actos de corrupción, nosotros queremos ahora que haya realmente un verdadero funcionamiento de la democracia, de la entidad republicana, de todas las instancias del estado, y que hayan efectivamente sanciones en contra de los corruptos. Ahora bien, licenciado Alvarado, ¿se puede combatir a la corrupción de forma efectiva mientras Consuelo Porras esté a cargo del Ministerio Público, no se ha distinguido precisamente por perseguir actos de corrupción en los últimos, por decirle algo, dos años y medio? Mira, yo creo que es una respuesta que la podemos construir entre todas y todos los que nos están escuchando, ustedes en cabina. Imagínense, todos sabemos que actos de posible corrupción se cometieron en el gobierno del presidente de AMT y en el gobierno de Amy Morales, etcétera, ¿verdad? Pero hay una secuencia que hay que tener cuidado también con esto de la independencia judicial, la independencia que puede tener el Ministerio Público, porque si es un flagelo de corrupción que tiene, que tenemos en Guatemala, esperaríamos nosotros que el Ministerio Público estuviera destinado directamente a combatir la corrupción, porque ¿qué pasa? Esa corrupción no vamos a tener inversión para la cual destinamos nuestros impuestos, ya no se está rectora, ya no se está... Le rogamos que se... que se... estamos perdiendo un poco la comunicación, licenciado Alvarado, quisiéramos que por favor ajuste la manera en cómo se está dirigiendo a su receptor, por favor. Licenciado Alvarado. Sí, no sé si... Ahora ya, perfecto. Entonces, simplemente pienso de que si un Ministerio Público que no esté comprometido de verdad en la lucha contra la corrupción y esté destinado a criminalizar a quienes consideren opositores o a personas que denuncian o a personas que han estado, digamos, no de acuerdo con la corrupción, por lo menos claramente mencionar Jimmy Morales y Yamatey. Casos que toda la población guatemalteca conoce el el libramiento de Chimaltenango, por ejemplo, y no solo miren miren lo que sucedió con ese caso, ¿verdad? Como el Ministerio Público actúa de una forma que facilita la posibilidad que el ex ministro Benito con tantas pruebas que se presentaron pudiera acogerse a una ley que no tiene sentido porque entonces ya debería estar el el expresidente Jimmy Morales también sometido a proceso porque la ley de aceptación de cargos no es para el jefe o quien dirige. Entonces, si el ministro se acogió solo por mencionar un caso, debería entonces ya de estar en proceso judicial el expresidente Jimmy Morales porque era el jefe del ministro de comunicaciones. Y así podemos mencionar el tema de las vacunas. Recordemos también todos los cientos de millones de quetzales que se distribuyeron por parte del gobierno para una inyección económica en los tiempos de pandemia al presidente Yamatey, las vacunas rusas, las licencias mineras, etcétera, y no se ve, no se ve que la señora fiscal general y sus equipos estén destinados a eso. Entonces, la respuesta es muy evidente y la podemos construir aquí ante todos. No se puede sin un ente investigador comprometido combatir fuertemente la corrupción. Ahí es donde, al igual que mencionaba Nery, yo esperaría también que este gobierno ya esté dando pasos desde su espacio, desde el ejecutivo que permita ir apoyando este tema contra la corrupción, pero hay que tener claridad de que una vez tengamos un ministerio público que se está defendiendo a sí mismo, no solo de señalamientos de instituciones internacionales, sino también de la propia población que tiene un rechazo, un repudio generalizado, obstaculiza desde luego esa búsqueda de transparencia en contra de la corrupción, ¿no? Licenciado Rodenas, es esta la gran oportunidad para volver a tener un sistema que nos permita a los guatemaltecos tener la confianza de tener una justicia imparcial, es este el proceso de selección de cortes del año dos mil veinticuatro, la última gran oportunidad, o realmente no debemos de perder la esperanza como pueblo de que en algún momento efectivamente tendremos eso, un imperio de la ley y no un imperio al servicio de unos. Bueno, yo creo que eso es una buena oportunidad, quizás no es la única, pero sí es una buena oportunidad, en virtud de que pareciera como que ya está, pues, disipando un poquito el panorama, en el sentido de que nunca se había escuchado de que para la elección de las cortes se propusiera la organización de estados americanos, o alguna organización internacional, poder hacer verificación, las verificaciones que se han hecho anteriormente, han sido principalmente de la sociedad civil, entidades que se organizan como los grupos pro justicia, y otras agrupaciones que han estado teniendo presencia permanente en las audiencias públicas que ha realizado el la comisión de postulación en la Corte Suprema de Justicia, y en otros lugares en donde se ha calificado, por lo menos se ha permitido también proponer tablas de calificación para los postulantes, para que puedan evaluarse adecuadamente, creo que eso se va a seguir haciendo porque es muy importante que exista esa auditoría social por parte de la sociedad civil, pero a la sociedad civil muchas veces no se le escucha, no se le hace caso, son más fuertes los intereses y los compromisos que muchas veces se adquieren, sobre todo porque no todo se da en los espacios en donde están las discusiones públicas de las comisiones de postulación, hemos conocido nosotros esas informaciones que a veces se filtran, en donde restaurantes o en lugares privados, se ha visto entrar o salir a personas que están involucradas, participando en las comisiones de postulación, y se les ha vinculado con personas que están actualmente incluso siendo procesadas, o siendo perseguidas penalmente, creo yo de que es una buena oportunidad, en la cual creo que el pueblo de Guatemala tiene más conciencia de lo que está pasando, la comunidad internacional está muy interesada sobre cómo se están evolucionando las cosas en Guatemala, porque sobre todo en otros países de América Central y América Latina, hay también graves retrocesos, y Guatemala pues en alguna forma todavía se está dando esa ese cambio presidencial o cambio de instituciones, hay otros países en donde los gobernantes se están perpetuando, y entonces creo que Guatemala todavía no hemos caído, en eso hemos estado a punto, se han buscado mecanismos para hacerlo hacer así, pero yo creo que todavía se pueden respetar esos momentos en los cuales hay cambios de autoridad, ya sean del ejecutivo, ya sea del congreso, o de las altas cortes, en donde creo que todavía podemos exigir y podemos pedir que haya realmente el nombramiento de personas idóneas, siempre entra más de alguien ahí que tiene digamos algunas cosas en las cuales hay críticas sobre su gestión o anteriores que tienen que que puedan darse, pero creo que en alguna forma se está avanzando, pero igual no podemos sentarnos de brazos cruzados y esperar que todo vaya transcurrir tranquilamente porque quienes están involucrados en la corrupción yo creo que no duermen y todo el tiempo están realizando estrategias para poder ocupar los puestos para poder convencer a quienes tienen que tomar decisiones o para poder perseguir a aquellas personas que están o realizan alguna forma de crítica con respecto a las acciones como se están dando, pero yo creo que sí es una buena oportunidad ahora, ojalá que se pueda respetar, que pueda haber transparencia, y que si en caso se pueda advertir algún tipo de acción ilegal, pues que el ministerio público pueda efectivamente dar persecución y demuestre que realmente quiere hacer las cosas bien, aunque sabemos nosotros que hay muchas cosas que han sido bastante cuestionables, en las cuales ha generado bastante desconfianza por parte de la población en general, pues su obligación es hacer las cosas bien, están en este momento, pues, ahí tomando, tomando, tomando acciones, y su obligación es que las cosas se hagan bien y conforme a derecho. Vamos a la pausa, regresamos para seguir conversando con nuestros invitados, el licenciado Maynor Alvarado y el licenciado Nery Rodenas. Gracias.